Miley Cyrus hace llorar a Kendall Jenner al defender a Selena Gomez. Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas un nuevo rumor está tomando por sorpresa las redes sociales, se está difundiendo como pólvora y los fans se encuentran bastante divididos y es que hasta el momento no sabemos exactamente si se trata de algo que realmente sucedió o si tan solo se está expresando el deseo que tienen algunas personas de que alguien le haga justicia a Selena Gomez pero por si acaso te perdiste todo el drama aquí te va un súper rápido resumen. Hace un par de semanas Selena Gomez, las hermanas Kylie y Kendall Jenner así como la modelo Hailey Bieber se volvieron tendencia en las redes sociales esto después de que supuestamente las llamadas nuevas chicas malas o sea Kylie, Kendall y Kylie se burlaran de Selena Gomez después de que ésta compartiera con todos sus fans que había tenido un pequeño problema al momento de laminarse las cejas asegurando que su rostro había quedado con una apariencia extraña. El drama comenzó cuando tan solo minutos después Kylie utilizando sus propias redes sociales pues hizo sombra a los comentarios de Selena, primero publicando una foto de sí misma donde mostraba su rostro perfectamente maquillado aunque sus cejas estaban mal delineadas o demasiado obscuras. Sin embargo fue el mensaje con el cual acompañó la publicación lo que realmente llamó la atención de los fans, ya que preguntaba si esto se trataba de un accidente. Como si lo anterior no fuera suficiente y echándole aún más leña al fuego, Kylie después compartió una captura de pantalla de una videollamada que estaba haciendo con la esposa de Justin y donde sí, lo único que se alcanzaba a ver eran sus cejas. Obviamente los fans de inmediato unieron los puntos y aseguraron que ambas estaban burlando de Selena Gomez, siendo finalmente canceladas en las redes sociales. Pero, ¿dónde entra Miley Cyrus en todo esto? Los fans se dieron cuenta que entre las miles de personas que habían dejado de seguir a las socialities en la plataforma de Instagram se encontraba precisamente Miley Cyrus, como una especie de mostrar apoyo a Selena Gomez, lo cual felicitaron los fans. Sin embargo las cosas no quedaron ahí y es así como llegamos al día de hoy donde surge uno de los rumores más extraños que te puedas imaginar y es que diversos medios de espectáculos acaban de asegurar que Miley Cyrus defendió a Selena Gomez pero no solamente dejando de seguir a Kylie sino incluso hablando de frente a Kendall Jenner, haciéndole saber que se encontraba muy molesta y que creía que ella era una mala persona. La información provino de supuestos testigos que tuvieron la oportunidad de presenciar lo que había sucedido, asegurando que Miley Cyrus y Kendall Jenner se encontraron en la fiesta posterior a la entrega de premios Oscar y que fue precisamente aquí donde Miley enfrentó a Kendall haciéndole saber que era una mala persona por lo que había hecho y que tanto ella como su hermana y Hailey Bieber eran realmente desagradables. Ante las palabras de Miley, Kendall simplemente quedó en estado de shock al grado de ponerse a llorar. El malestar de Kendall fue tan grande que incluso decidió dejar la fiesta. El rumor tomó más fuerza después de que la misma Selena Gomez compartiera una fotografía de ella sin maquillaje etiquetando a Miley Cyrus, quien a su vez compartió la publicación. Como te imaginarás, los fans se han vuelto locos y hasta el momento la mayoría tan solo coincide en que sea cierto o no dicho rumor era necesario que alguien le pusiera un alto a las hermanas Jenner y a su amiga Hailey. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas de todo esto. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.